¡Gracias! 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 Estoy tuya no hay university que no besane la vida No puedo más, tuya soy, tuya la vida Parece una tontería Tuya soy, tuya, no hay día Que veo de sangre la herida No puedo más, tuya soy, tuya la vida Parece una tontería cuando no estás Tuya y mucho más de lo que jamás me atreví a pensar No puedo más, tuya, no hay día